Este es un bar en medio del mar. La gente va, se llama Basta. Un bar. Muy heavy, muy heavy. Un bar flotante en el mar. Eso está aquí. Muy bello, muy bello. Muy bien. No te me voy a amar. Digo. Vale, 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 vale. Lo peor. Lo peor. Lo peor. ¿No? ¿No? No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. Ok, chicos. Déjenme viajar. Déjenme viajar. No, no. Entraeng. Déjenme viajar. Lo peor. Lo peor. Lo peor. Lo peor. Lo peor. Lo peor. Gracias.